y grabar un video a youtube donde estudiaste mecánica donde estudias una cosa donde aprendias otra estudia en la universidad en la universidad lo unico que aprendi fue a estacionar de retroceso y aprendi fue con el auto que me regalo mi santa madre aqui lo mencione empezando el live lo mencione cuando tenia 16 años mi madre me regalo un auto que parecia como un castigo un carcacho y con eso me hice mecánico loco ahora que mencioné asi la universidad me acordé yo cuando mi mamá me regala ese auto yo tenia 16 años estaba en bachillerato y yo me iba al colegio con el auto osea yo era el niño que llegaba en auto al colegio y tenia un amigo del colegio del salón de clase que el tenia un tio que arreglaba aire acondicionado y yo bueno te llevo a tu casa y que tu tio me mire el aire bueno dale bueno me hice muy amigo del tio de el porque el aire acondicionado nunca servia esa verga yo creo que el tipo compro otra casa a costilla mia eso le arreglaba algo y se rompio otra cosa y era una ciudad caliente y los vidrios no le bajaban osea si o si tenia que funcionar el aire una vez ya entre en confianza con el tio un tipo mas osea yo tenia 16 el tipo tendria no se como 40 años el tio tenia un auto viejo tambien como el mio un malibu del 75 pero lo tenia bonito la tapiceria todo cheto todo bien y una vez hablando el tipo me dice si prendes el auto te lo regalo toma la llave me dice toma la llave si prendes el auto te lo regalo bueno me monto bajo la palanca subo la palanca busco botones oculto escondido piso el pedal de freno piso el acelerador todo lo que se me ocurrio el tipo viene se monta abre la llave tenia un reproductor Pioneer de casé ni siquiera era el original del vehiculo Pioneer de casé el que viene el cococete grandote asi completo antes era asi los de mi epoca saben de que le estoy hablando no es la carita antes uno jalaba y se venia el bloque entero bueno tenia uno de ese le dio a un boton del radio al que menos usaba al de la M al de un boton que no se usaba para nada le dio a ese osea abrio la llave mete la llave le abre la inicion le da el boton osea le hizo lo que hoy llamamos un un power touch un boton de arranque pero con con un dispositivo viejisimo de los años setenta yo mierda que tipo tan inteligente que estudiaste vos nada llegue a tercero de primaria no estudia mas nunca aprendi yo solo bien yo tenia 16 años a los 17 años un año después yo me graduo del bachillerato e inmediatamente empece la universidad cuando estive en la universidad en el tercer semestre habrá sido eso osea ya tenia 18 años 19 en el tercer semestre estoy viendo clase de termodinamica para dar clase en esa universidad habia que ser ingeniero con posgrado osea una persona super estudiada y llega el profesor loco tengo la imagen aqui no se me olvida llega el profesor al salón con un monton de cosas y trae abajo de abajo del brazo un cable y el llega pone las carpetas pam pam y hace asi saca el cable y lo pone ahi en el escritorio y cuando yo veo un cable de bujia yo profesor y ese cable y ese cable me dice no yo le quito el cable de la bobina para que no se lo roben ingeniero con posgrado y el otro no estudio un carajo y se invento un sistema de seguridad brutal y este lo que mas se le ocurrio fue quitar los cables no se me preguntaste esto y lo recorde no se si esa persona me seguirá el tio Richie pero si me sigue saludo y a Daniel